Ruta País Sostenible es una apuesta de nuestra Universidad del Rosario por brindar experiencias sostenibles a nuestra comunidad. Buscamos con la visita a Parques Nacionales Naturales y Áreas Protegidas reforzar la importancia de nuestros recursos naturales y propiciar el aprendizaje basado en la experiencia a través de salidas de campo que conecten la naturaleza y las comunidades. Nuestra primera visita es al Parque Nacional Natural Chingaza ubicado en los departamentos de Cundinamarca y Meta. Este parque brinde una experiencia única de biodiversidad y autorregulación ecológica y es una fuente hídrica muy importante para la región. Esta experiencia de Ruta País Sostenible me permite como estudiante abarcar las diferentes realidades que tenemos como estudiantes en los diferentes contextos que hay dentro del país, especialmente en el ámbito medioambiental. También como futuro biólogo rosarista puedo aportar a través de mi conocimiento a las diferentes problemáticas que hay en el país y sobre todo en mi desarrollo como profesional en los diferentes ámbitos que podemos encontrar en estas realidades. A través de este tipo de experiencias buscamos que la comunidad rosarista conozca y aprecie la biodiversidad colombiana, pero sobre todo que entienda sus beneficios y se responsabilice con su cuidado y conservación. Con el proyecto Ruta País Sostenible, la comunidad estudiantil rosarista verdaderamente puede aprovechar espacios que nos brinda la universidad para promover hábitos de sostenibilidad y ver cuáles son los retos que nos está brindando la crisis climática para pensar desde una investigación multidisciplinar posibles soluciones y posibles respuestas. Desde el colectivo ecologista EcoVR les invitamos a todos los estudiantes a que piensen en cómo podemos solucionar los problemas que tenemos en el medio ambiente para asegurar un futuro sostenible y viable en las próximas generaciones. ¡Sincha!